Nuevamente en Plaza Arboledas ocurrió un atraco. En esta ocasión, ladrones armados aprovecharon el cierre de una sucursal de Coppel ubicada en el interior de la plaza para efectuar un robo millonario. El establecimiento de venta de electrodomésticos y artículos para el hogar de la mencionada plaza que se encuentra sobre Avenida Paseo de las Arboledas y la calle Nuez de la Colonia Arboledas, llegaron cuatro sujetos armados que amagaron con lujo de violencia a los empleados del lugar cuando estos se encontraban guardando varios equipos celulares de marca de lujo y de última generación. Al decir de testigos, el robo duró pocos minutos y los ladrones huyeron con el botín que supera el medio millón de pesos en equipos celulares hacia el exterior en donde sobre Avenida Paseo de las Arboledas los esperaba un vehículo en el que escaparon con rumbo hacia la calzada Lázaro Cárdenas, perdiéndose en la distancia. Los empleados de inmediato solicitaron ayuda al 911 y en minutos el lugar se llenó con la presencia de policías, quienes con las características de los causantes se dieron a su búsqueda en los alrededores, pero hasta el cierre de esta edición no se reportó la detención de ningún sospechoso. Cabe destacar que no es la primera vez que se realiza un robo con violencia de características similares en dicha plaza comercial, pues en Guardia Nocturna tenemos registro que el miércoles 25 de noviembre del 2020 sujetos desconocidos a las 11 de la noche robaron de forma violenta aparatos electrónicos de bodega ahorrera en donde amagaron a los empleados cuando finalizaban su jornada laboral. Asimismo, el 21 de octubre del 2019 un hombre que iba a depositar 450 mil pesos en un banco dentro de la misma plaza fue atracado por hombres armados mientras esperaba en la fila. Por otro lado, en un hecho similar, pero un año más tarde, el 16 de agosto de 2018, un hombre y una mujer asaltaron dos joyerías del centro comercial. Ambos ingresaron por la fuerza a los negocios y amagaron a los empleados. El botín consistió aquella vez en diversas joyas de alto valor y una suma importante de dinero en efectivo, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Guardia Nocturna